¡Oh no! ¡Está haciendo frío! ¡Hola! ¿Está haciendo mucho frío? ¡Sí! ¡Hola, Adeles! Oye, ¿ya viste a Luigi? ¡Yo lo puse allí! ¿Yo? ¿Cómo? Él se subió y yo lo ayudé. ¡Mente Luigi! ¡Mente! ¡Mente Luigi! 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 Ay, qué guapa Usted se maquilló y se arregló Porque van a arreglar de Navidad hoy Sí Usted le cae la diadema Ay Oh, no Oh, no A ver, te la pongo Ah, no puedo Con una mano Ay, sí pude Yey Ay, sí, ya Uh Burbujitas Hay muchas burbujitas Que me gustan Yey ¿Qué burbujitas? ¿Dónde se escondió Zoe? ¿Aquí? No ¿Dónde está Zoe? ¿Dónde está Zoe? Te encontré Ahora yo te encuentro ¿Sí? Esconder ahí No sé si quepa Ahí viene Ay, no quepa Ah, te conté Te encontraste Bien rápido ¿Tú eres la mamá ahora? Sí Oh, Dios santo Y ahí anda el bebé De estas burbujitas De estas burbujitas ¿Esas están lindas? Sí Yo quiero llevar para mirar Porque se ven lindos Hola ¿Qué les vas a enseñar? Mira Tengo Esto Son diferentes No sé si comprarán más Y tengo Un helado de sorpresa Mira Mira Es que no tiene nada adentro Son puertitos Y tenemos Este Y también Tengamos Este Y también Tengo Este Y también Tengo Un helado de sorpresa Y también Tengo Este Muequito ¿Una florecita Para mamá? Sí Sí Sí, creo que Ay, qué bonita Esas parecen por las A ver con la presa Qué lindas ¿Tienen? No, no, no Esferas de todos colores Sabres ¿Tienes que estaba poniendo Los queridos de todos colores? Aquí está Would you like a receipt? ¿Tienes que un receipt? ¿Tienes que un receipt? ¿Tienes que un receipt?